¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es jueves 9, sí, y hoy digamos que es un día típico, ¿no? Por el tema del paro y eso, pero no voy a hablar de nada de esas cosas, bueno, vamos a divertirnos, vamos a pasarla linda, como siempre, como siempre, saludos a todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia Comunidad de Fe, creo que para ser felices, la Iglesia de un dancito desde casi tres años se van a cumplir, bueno, vamos directo a la Refle Bíblica de ahora, de hoy, de este día jueves 9, bendiciones, vamos a la Refle Bíblica de hoy, buenas, en el momento de la Refle Bíblica, el tema de hoy, arrepentirse, o, el tema de hoy está en Lucas 5.32 y dice, Jesús no vino a buscar, no vino a buscar justos, sino vino a buscar a los pecadores, bueno, esto está en Lucas 5.32 y dice, No vino a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Wow, más claro, échale agua, más claro, échale ala, por decir, más claro, échale lavandina, si lo querés aclarar un poquito más, no sé, échale algo, pero que sea claro, bien claro, esto está más claro que el agua, ¿no? Jesús no vino a buscar justos, no vino a buscar gente que se crea justa, vino a buscar a los pecadores, a los perdidos, a los que están letidos hasta el más fondo del abismo, por decir, vino a buscar a esas personas, a cada uno de ellos, vino a buscar. Dice, que son pecadores y necesitan arrepentirse, claro, todos somos pecadores, no hay ninguno, no hay ni injusto, ni a uno uno, dice la palabra de Dios, lo dice en Romanos 5, también en Romanos 3, dice también eso, y también en Romanos 6, y dice muchas cosas, en el libro de Romanos está escrito, solo de que ni a ningún justo, ni a uno uno, o sea, todos se despían, nos apartaron de Dios, hicieron lo que quisieron, así sucede el recibimiento, pero bueno, bueno, que es arrepentirse, arrepentirse, si vos estabas haciendo algo malo delante de Dios, le pedís perdón, uno, está bien, le pides perdón a Dios, segundo, tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo mal, lo que vos sabés que Dios no le agrada, pero vuelve a pedir, o sea, una cosa es arrepentimiento verdadero, y otra, arrepentimiento genuino, que es arrepentirse y no volver a hacer malo lo que uno hacía mal, y otra cosa es arrepentirse y luego volver a hacer lo mismo, y después volver a arrepentirse delante de Dios, y cosas, como que no hay un cambio verdadero, ¿no? Bueno, es un cambio ficticio, cuando uno se arrepiente, se aparta del pecado, y lucha, y pide las fuerzas de Dios, que él dijo, él mismo nos dice, que nosotros le pedimos sus fuerzas, o sea, sus fuerzas, su fuerza espiritual para vencer todo pecado, podemos hacerlo, porque con Jesús se puede, bueno, así que, Jesús no vino a buscar justos, a los que se creen justos, sino vino a buscar a los pecadores, a vos, a mí, a vos, a mí, a todos, los que sabemos que somos pecadores, es decir, damos sí o sí el perdón, y que Jesús nos lave con su sangre preciosa. Bendiciones, esta fue la república de hoy.